¿Me permite Claudia dar la respuesta? Bien, por supuesto estamos de acuerdo con el gobernador, insisto, sus resultados son positivos a pesar de que el índice delictivo en estados circunvecinos son elevados, como no va a decir cuáles. Y estamos de acuerdo con él, sin embargo, creo, y por qué estamos haciendo más que politizar, en una elección la gente va a decidir por uno u otro candidato. Y la manera de decidir es con datos reales, o sea, no es grilla, son números. ¿Cómo evalúas, por ejemplo, los que hemos dado clases a un alumno? Pues si estudió y pasa el examen. No, no, espérate, no lo evalúes, porque ahorita no, no, es en la campaña donde se evalúan los resultados de los candidatos. ¿Quién ha dado resultados en qué área? ¿Y quién ofrece las soluciones? Por eso, y más que no estamos politizando nada, estamos hablando de los números que se pueden consultar por ustedes en Internet, del Secretario Nacional de Seguridad Pública. Y en todo caso, quienes hemos tenido responsabilidades públicas, somos evaluados conforme a resultados. Y es la gente en la que dice, bueno, dio resultados o no dio resultados. Y cuando vas a elegir un gobernador...